Cuando se anunció el primer caso de coronavirus en Barcelona, España, las farmacias se quedaron sin mascarillas en cuestión de horas. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, a pesar de que las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo es bajo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud asegura que una persona sana solo necesita llevar mascarilla si está cuidando de una enferma. Y es que con el COVID-19 también se propaga un virus casi más peligroso, la desinformación y la alarma social. A pesar del miedo, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad muy baja. Eso quiere decir que solo alrededor del 2% de personas contagiadas fallecen y suelen ser las personas mayores o con enfermedades previas. De hecho, hay virus mucho más letales como el ébola. Es cierto que el COVID-19 se transmite especialmente rápido, pero también lo es que más de 32.000 personas se han recuperado de la enfermedad. El nuevo brote de coronavirus también ha extendido la creencia de que China exporta epidemias. Sin embargo, no es cierto que el gigante asiático sea más propenso a hacerlo. Sin ir más lejos, el brote de gripe aviar de 2009 nació en Estados Unidos y el síndrome respiratorio de Medio Oriente de 2012 se originó en Arabia Saudita. Además, la OMS reconoció que los esfuerzos de China para frenar el coronavirus han tenido consecuencias positivas. Con ese fin, muchos gobiernos han restringido vuelos internacionales a China y a otros países con casos de contagios. También se han cerrado las fronteras, como hizo Rusia con China. Pero la OMS advierte que, aunque son importantes los controles sanitarios en aeropuertos, no es necesario limitar el transporte internacional. No es la primera vez que el mundo ha hecho frente a un virus que se extiende rápidamente y a los mitos y la desinformación que se expanden con él.